Mi gran religión ha sido ella, mi religión real y muy fiel, porque ella ha sido esa verdad por la que he encontrado el amor puro y fiel. Ella es religión en mi alma, también es ella esa verdad que se enraizó en todo mi ser, porque ella es la verdad de todo mi ser. Es ella mi religión y mi realidad, porque siempre en su alma se ha anidado la real felicidad, la que ella conmigo comparte en mi hogar. Es ella esa mi bella religión, porque su bella enseñanza moral se ha anidado como estandarte que a nuestras almas las ha hecho existir de verdad. Por esa bella religión que profesas, serás tú esa bella religión y mi confesión, porque en tu alma solo se anida esa verdad que es mi eterna religión. Dios le dio a ella esa verdad, esa verdad limpia y verdadera, y esa verdad de su religión he observado, y ella será mi religión aquí en la tierra. Mi religión como regla moral, por siempre lo será ella, porque cada día que a su lado he vivido, me ha brindado el amor reluciente como estrella. Que religión en mi adultez tengo, pero es una religión hecha a mujer, mujer tan diferente a las otras, porque ella es romance puro y fiel. Que gracia tan inmensa y verdaderamente magna me ha otorgado mi señor Dios, porque él me ha regalado esa mujer para que sea mi felicidad y mi religión, y que la cuide por siempre en mi alma y en mi corazón. Religión real y bella ha llegado a mí, al centro de mi alma y todo mi ser, al cruzarse en mi camino con su amor, esa mujer tan maravillosa que conocí en ese bello ayer.